El taller es un espacio, más que físico, un espacio dentro de nosotros mismos. Un taller es un lugar donde generalmente acudimos para crear, para transformar, para reparar, para construir. De manera que el taller es un espacio para que te reconozcas a ti mismo como esa materia para crear, esa materia en algunos casos para reparar. Y es un espacio donde puedes encontrar lo mejor que vive en ti. Es un espacio para ofrecer y compartir herramientas para ver la vida de una manera totalmente diferente. Un espacio para transformar nuestra mente y por ende construir una nueva realidad. Herramientas para trabajar contigo mismo, para trabajar en tu relación de pareja, para acompañar el proceso de aprendizaje de tus hijos, para aprender a relacionarnos de una forma más armónica con el planeta y comprender sus procesos, para entender las leyes que rigen el universo y a nosotros como parte de él. De manera que, bienvenidos. Este es un espacio de trabajo personal donde tú eres la materia que se transforma, eres el artista que transforma esa materia, eres quien está aquí no solo para aprender, sino para enseñarnos nosotros, a nosotros también, en este proceso de caminar juntos, este camino. Una vez más, bienvenidos.